El departamento de policía en Magdalena Medio dio a conocer tres golpes contundentes contra el hurto en el puerto petrolero. Un hombre de 27 años de edad fue capturado cuando pretendía robar 100 metros lineales de cable, mientras se hacía pasar por empleado de una empresa de servicios públicos, afectando un sector del barrio Miraflores y Simón Bolívar. En las últimas horas, gracias al llamado oportuno de la comunidad, en una reacción oportuna, se logró la captura en flagrancia de un sujeto de 27 años de edad en el barrio Miraflores, en Barranca Bermeja, el cual, simulando ser un contratista utilizando indumentaria de una empresa de servicios públicos, como arnés de trabajo para trabajo en alturas, casco industrial y algunos otros elementos de protección personal, se encontraba hurtando aproximadamente 100 metros lineales de cable canalizado de 150 pares, afectando la distribución y el servicio de internet en los barrios Miraflores y Simón Bolívar, en esta ciudad. Motivo por el cual, el cuadrante procede a realizar la captura en flagrancia por el delito de hurto, dejándolo a disposición de la autoridad competente. Esto es gracias a la llamada oportuna de la comunidad, quien dio aviso, y el cuadrante, en una reacción inmediata, logra esta captura. En un sector del Cabildo Indígena, fue capturado un hombre y aprendidos dos menores de edad cuando fueron sorprendidos por la autoridad, hurtando en las instalaciones de fertilizantes colombianos. Igualmente, gracias al aviso oportuno de la comunidad, permitió la captura de una persona y la aprehensión de dos menores de edad por el delito de hurto en el sector del Cabildo Indígena, en la Diagonal 60, los cuales se movilizaban en un motocarro, con dos tanques de presión que habían sido hurtados en la empresa Fertilizantes. Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente y afecta directamente a quienes han venido afectando a esta empresa. Y en un sector de la avenida 36, fue capturado un joven quien, según el coronel Alexander Sánchez, había hurtado minutos antes un celular en el Parque Camilo Torres. Esta persona fue capturada por la comunidad, quienes, indignados por la situación, lo golpearon en repetidas ocasiones. Unidades de la Policía Nacional intervinieron y lo llevaron a la autoridad competente. Asimismo, en una acción inmediata y en atención al llamado de auxilio de un ciudadano quien minutos antes en el sector del Parque Camilo Torres había sido víctima de hurto en la modalidad de atraco mediante intimidación con arma blanca a quien despojaron de su celular, el cuadrante inicia la persecución de la persona señalada, la cual es interceptada y al practicarle un registro corporal, le hallan en su poder el celular y el arma blanca, quien, según la víctima, utilizó para intimidarlo y quitarle el elemento. Por esta razón, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Estas personas fueron judicializadas por las autoridades competentes por el delito de hurto. La Policía de la región del Magdalena Medio aseguró que continuará trabajando para garantizar la seguridad ciudadana.